Una vez más le doy la bienvenida al mundo en breves. Desde la Ciudad de México soy Gerardo Magallón. Hoy 10 de diciembre de 2013 aquí tiene los titulares. Todos los periódicos de Sudáfrica, al igual que varios diarios en el mundo entero, han dado puntual seguimiento a los servicios fúnebres del expresidente Nelson Mandela. La jornada de exequias ha incluido los saludos de más de 70 jefes de Estado. Reporte Índigo de México explica cómo la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto es calificada como favorable en el extranjero y en el mundo de las inversiones. Sin embargo, en México ha provocado protestas y tensión política. El portal de la agencia Xinhua informa del nacimiento de un gigante. La fusión de US Airways y American Airlines ha creado la mayor aerolínea del mundo. Esta operación seguramente cambiará el panorama de la industria aeronáutica durante los próximos años. Una persona más ha muerto y otra más permanece hospitalizada a consecuencia de la cepa H7N9 del virus de la gripe aviar, con lo que se elevan ya a tres las víctimas mortales y a nueve los casos detectados en la ciudad china de Shanghai. Un vocero gubernamental anunció dos nuevos casos, uno de ellos con resultados mortales. Las autoridades sanitarias han mantenido una estrecha vigilancia epidemiológica y aseguran que el virus no ha mutado. Ninguna mutación de la gripe aviar H7N9 ha sido monitoreada aún y la transmisión de animales sigue siendo la única forma en que los seres humanos se han contagiado del virus, informaron este martes las autoridades de salud de China. Al hablar en una conferencia de prensa, Yao Hongwen, vocero de la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China, señaló que solamente se han registrado informes esporádicos de infecciones de H7N9. El funcionario comentó también que China confirmó tres nuevos casos de la gripe aviar este mes, con dos en Hong Kong y uno en la provincia oriental china de Xinjiang, y que las autoridades locales han reforzado las medidas de prevención. El portavoz prometió que la comisión continuará controlando estrictamente las fuentes de infección y que divulgará información relevante en el momento oportuno. La parte continental de China informó que hasta el momento se han reportado un total de 140 casos de H7N9, incluyendo 87 pacientes que se han recuperado. Una gran multitud de gente local y turistas se reunieron a través de la plaza Nelson Mandela en Santon de Johannesburgo para tomar fotografías a medida que más gente traía cartas, flores y juguetes de peluche como homenaje a Mandela. La plaza Mandela en el centro comercial de la ciudad es ahora como un santuario en memoria de Madiba. Cientos de familias con sus hijos y parejas esperan una oportunidad de escribir sus condolencias en un pizarrón que se ha creado para que los miembros del público que deseen puedan dejar sus mensajes. En el otro extremo de la plaza, videoclips de Mandela se muestran en una pantalla gigante. La coordinadora residente de las Naciones Unidas, Praty Ba Meta, comentó este martes que Vietnam ha adoptado medidas para promover la igualdad de género y una estrategia nacional para la igualdad de género, además de que también ha aprobado la ley de violencia doméstica. En un artículo publicado en el Día de los Derechos Humanos, el viceprimer ministro vietnamita y canciller, Pan Bin Min, reafirmó la política constante del país de proteger y promover los derechos humanos para garantizar mejor los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas. La primera ministra interina de Tailandia, Jing Lok Shinawatra, reafirmó este martes que continuará sus funciones hasta que un nuevo gabinete asuma el cargo, aun cuando el líder de las protestas antigubernamentales, Sutep Tauksuban, le diera un plazo de 24 horas para abandonar el papel de primera ministra interina, para llenar el camino para el establecimiento de un consejo del pueblo. Shanghai encabezó la lista de clasificación de competitividad de las ciudades de China, superando a Hong Kong y a Beijing, según una lista publicada este martes. La lista fue publicada por un grupo de académicos de la parte continental de China y Hong Kong. Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Hangzhou, Suzhou, Taipei y Chongqing completaron los 10 primeros lugares. Respecto a la lista de clasificación de la ciudad más competitiva de China, se toman en cuenta una serie de factores tales como la economía, la sociedad, el medio ambiente y la cultura en su conjunto. Antes de despedirnos, nuestra postal del día. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, en manos de su director, Ahmed Usunku, recibe el Premio Nobel de la Paz 2013 de manos del presidente del comité de dicho galardón. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas, fotografías y mucho más lo encuentro en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.